Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Libra, tuviste un montón de votos en las encuestas de comunidad YouTube, así que nada, tenía que hacerte tu video. Pero claramente lo estaban esperando con ansias, así que vamos a ver qué siente, qué piensa y qué dan respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Lectura, primera semana de marzo. Vamos a usar la baraja egipcia para ver la energía predominante de la lectura. Ahora, sacamos claramente todas las cartas con Ryder White, Rosa Cruz. Vamos a sacar dos consejos del Tarot de Ojo Zen. Y por último, Len Orman, que está buenísimo porque te da como ese mensaje, viste, para cerrar la lectura espectacular. Así que bueno, vamos a empezar. Como siempre digo, Libra, conectá con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando, ¿sí? Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Te recomiendo, Libra, que veas el video de la quincena anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Y si tu Sol, Luna o Ascendente, Sol, Libra, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué dan respecto? Ok, Libra. Completamos con Ryder White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos. O cuando hago los streamings, tarot en vivo, no te los pierdas, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like, compartí el video a algún amigo o amiga que tengas que esté atravesando por esta situación, ¿sí? Bien, Libra, mezclamos un poquito más. Bien. Listo, sacamos. Si querés una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com Empezamos. ¿Qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué harán respecto? A ver, Libra. Ok, Libra. Ok, sacamos. Ojo Zen y Lenormon. El juego. La pereza. Lenormon. Las nubes. Vamos a empezar con tu interpretación, ¿sí? En cuanto a los sentimientos, Libra, estamos viendo una persona que realmente está tratando de controlarlos, ¿sí? Pero controlar los sentimientos de una manera realmente que hasta duele, ¿sí? Donde su preocupación en este momento está más relacionada al plano material, económico. Y, bueno, claramente esta persona es como que más allá, independientemente de que aún sienta y tenga emociones, no va a hacer nada para cambiar esa situación, ¿sí? Se ve que es una persona que está súper bloqueada, que vivió quizás una situación súper incómoda y quedó, más allá de que esté tratando de evolucionar y salir adelante, quedó tocada. Quedó claramente con esa sensación de estar alerta. Alerta ante cualquier persona o situación similar, ¿bien? Al salirme del arcano mayor de la torre, nos habla mucho de una persona que claramente tomó una decisión por el momento inamovible, ¿sí? Donde claramente la torre habla sobre dejar soltar, dejar las cosas que no funcionan atrás, hacer las cosas diferentes, ¿sí? Es una decisión de soltar lo viejo, entonces, si ustedes claramente tenían una relación, por ejemplo, de codependencia, donde los celos eran totalmente injustificados, esta persona dijo, bueno, suelto, saco. Todo lo que es involuntivo, lo entiende que es con una toxicidad muy grande, será así, lo deja. Lo saca, lo saca de su vida. En el caso de que, bueno, haya sido vos el celoso, celosa o positiva, hablan mucho sobre, bueno, querer eso, anhelar que si en algún momento se vuelvan a encontrar, ver un cambio de tu parte, ¿sí? Podríamos estar hablando de una lectura espejo, está claro, Libre 7, te sentí súper identificado, identificada, es porque el mensaje es para vos. Voy a decir los signos involucrados, así no me olvido. Bueno, fuerte Libra también, Libra Libra, Leo, Cáncer Capricornio, Leo, bueno, ya dije, Aries. Bien, podría ser Cáncer, Cáncer, sí, sí, fuerte Cáncer. Bien, en definitiva, vemos una persona que tiene muchos anhelos, pero en este momento la soledad prima. Estar solo o sola consigo misma, necesitan estabilidad emocional, creo que esa es la razón por la cual están tan distantes, por miedo a volver a vulnerarse. En cuanto a los pensamientos, me sale la inmortalidad y todas las cartas invertidas. Así que vemos a una persona que trata de hacer de todo, muchísimas cosas para no pensar. También podríamos estar hablando de una persona que está muy atareada, que está haciendo muchísimas cosas en el día, y el poco tiempo que tiene es para descansar. También podríamos estar hablando de una persona que, más allá de, como dije, de que es una decisión súper, pero súper tomada, por lo menos por el momento, para que las cosas se calmen. Si hace poquito te separaste, creo que lo mejor que hay es ponerle unos pañitos fríos. Y si hace mucho que esta relación terminó, habla sobre eso, sobre que el tiempo acá es lo que cura, lo que sana, lo que fluye, lo que se lleva. Bueno, viene por ese lado, sobre pensamientos reprimidos, sobre un cambio de pensamiento, un cambio radical. La carta de la muerte habla sobre, el número 13, sobre la transformación que esta persona tiene de mentalidad. Por eso estaba muy relacionado al tema de que, bueno, si soltó algo tóxico, algo que traía toxicidad para él o ella misma y para la relación, está claro. Así que si estás preguntando si esta persona cambió o, bueno, está en ese proceso. En cuanto a las acciones a futuro, Libra, bien. Bueno, salen cartas como muy ambiguas, porque se podría decir que esta persona, como dije, tiene un pensamiento, una transformación, pero sus acciones por ahora se ven bastante bloqueadas por, no sé, o salidas o gente que tiene a su alrededor que la está, no sé, llevando. No quiero decir por el mal camino, porque cada uno toma la decisión de lo que quiere hacer con su vida, ¿sí? Pero, bueno, es como que se siente tentada o tentado a otras experiencias, nada relacionado a lo que es amor, ¿sí? Solo cosas efímeras, de poco tiempo. Eso se podría ver que, bueno, en este momento no hay acción porque pasa esto, porque os está saliendo mucho, o hay mucha gente que le está diciendo, bueno, pasa página, seguí adelante. Y, bueno, como suele pasar, ¿sí? Entonces, él o ella están tratando de ver qué pueden hacer por su vida, ¿sí? O sea, a volver a experimentar tiempo con uno mismo. Es algo que se ve muchísimo en tu lectura, Libra. En las cartas Ojo Sen, que salieron, me sale la pereza y el juego, así que tengo que decirte que más o menos va por el mismo lado de lo que acabo de decir, que está teniendo muchas distracciones. Que te puedo dar una buena que estas distracciones no lo llenan, no las llenan. No, 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 realmente es algo que para él o para ella no le dan nada, más que pasan las horas, no sé. Es algo vacío. Y también podríamos, al salirme en la carta de la pereza, en cuanto, por ejemplo, a la pregunta, por qué no acciona, por qué no te llama, por qué no habla, qué es lo que pasa. Y está esperando que lo hagas vos. Es como que también tiene ese pensamiento, que, bueno, si él o ella aparecen, veré qué me pasa en ese momento. Viene más por ese lado. Creo que tendría que decir. La carta, vamos a ponerla acá, nubes de la norma. Habla mucho sobre las ideas erróneas acerca del amor o cómo ve uno a el amor, ¿sí? O cómo piensa que quiere el amor. Y, bueno, habla mucho sobre el idealismo, sobre idealizar a una persona como uno quiere que sea. Y cuando esa persona termina siendo de otra manera, porque claramente tiene su propia personalidad y propios pensamientos, uno se desilusiona y viene lo que son reproches y viene como, bueno, como que la idealización es un costo caro a pagar. Habla mucho sobre que todavía quizás no sea el momento de un reencuentro, reafirmándome que en este momento no se lo ve en acción de, o se la ve en acción de volver. Y que más allá de la situación, ¿sí? Que quizás si vos ves como que es algo súper imposible, las no les hablan mucho sobre esa ilusión que en algún momento se hace realidad, ¿sí? En algún momento se vuelve a dar, que es cuestión de tiempo. Hay que tener mucha, mucha paciencia, porque esta situación pasó por algo. Pasó para dejar un aprendizaje para los dos, una evolución. Acá hay dos personas que evolucionan con el tiempo y veo que, bueno, es muy probable que vuelvan a regresar. Habría que ver la próxima lectura. Libra, vamos a ver qué dice la lectura de la segunda quincena. Vamos a ver si conecta con estas y, bueno, claramente, nada. Vamos a ver qué es lo que dicen. Yo veo acá una lectura de una persona que está tratando de sanar, aprender y soltar cosas que no fueron edificantes. Si esta persona las entiende a la perfección y quiere realmente un cambio en su vida, una transformación de raíz 180, ¿sí? Así que, Libra, bueno, claramente, si realmente sentís que, bueno, que querés esperar a esta persona, está dirigiéndose a un buen camino, está bien rumbeada. El tema es que, bueno, por el momento no sale acción de búsqueda. Eso sí, sí, hay pensamientos y hay corazón involucrado. Así que, bueno, vamos a ver qué dice la próxima lectura. Dejame tu comentario, Libra. Abajo del video tenés la opción de hacerlo. Que me cuentes si conectaste con la lectura, qué situación estás pasando. Mientras que sea, con respeto, queda en el canal. Si no, la borro enseguida. Libra, si todavía no te suscribiste a hacerlo ahora, activá la campanita. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos en el próximo video de Ex Pareja Marzo 2020. Libra, se viene nuevo contenido. Se viene renovación del canal. Ya empezamos a renovar lo que es, bueno, acá la puesta en escena. Para que puedan ver bien las cartas, cuéntenme si les gusta también. Así que, Libra, te mando un beso enorme.